Los 120 kilómetros de trazado que unen por ferrocarril las ciudades de Urense y Lugo serán objeto de una importante modernización en los próximos meses. A la anunciada su presión de 36 pasos a nivel, dos de ellos en la ciudad, se le une la electrificación de los 70 kilómetros que medían entre Monforte y Lugo, dando así continuidad a la catenaria que ya existe entre Vigo y Monforte desde hace casi cuatro décadas. En total, las licitaciones aprobadas por el administrador de las infraestructuras ferroviarias suman 4,7 millones de euros, de los que aproximadamente casi dos millones serán destinados a los proyectos para la instalación de la catenaria. En el proyecto destinado a la electrificación también será necesaria la realización de diferentes proyectos constructivos encaminados a resolver cuestiones como los gálibos en túneles, la instalación de subestaciones eléctricas acometidas a las líneas de alimentación y actualización de los sistemas de seguridad y comunicaciones. El plazo de ejecución de los proyectos de electrificación será de 12 meses y el importe en el que se derivarán las obras estará en torno a los 83 millones de euros.